La diabetes es una enfermedad crónica, multifactorial y su prevalencia aumenta en el mundo junto con la obesidad. El buen control de la diabetes y de sus comorbilidades evita las complicaciones tanto micro como macrovasculares. Por eso es importante que las personas con diabetes conozcan el valor de su glucemia y puedan actuar en consecuencia, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 que requieran un tratamiento intensificado con insulina, como las personas con diabetes tipo 2. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que conocer el valor de la glucemia lleva segundos. Por eso es importante que cada paciente va a hacer los controles periódicos de glucemia, tal como se lo ha indicado su médico y como su situación clínica lo requiera. Entendiendo que el automonitoreo glucemico lo va a llevar a una situación de poder tomar decisiones y poder modificar conductas terapéuticas. Por eso sabemos que si logramos un buen control es importante para evitar las complicaciones de la enfermedad. El mensaje concreto para las personas con diabetes es que si te cuidas no te complicas.